A días de Royal Rumble, el campeón de WWE, Drew McIntyre y Goldberg, se encontrarán cara a cara antes de Royal Rumble. Asuka luchará contra Alexa Bliss en una lucha por el título femenino de Raw y mucho más. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¡Esto va a cabrera! Hoy es un es de Raw y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show rojo comience. ¡Ah, miren esa mirada! ¡Miren esa sonrisa! ¡Amigail! ¡Amigail! Me parece que viene con eso el besito hermano Migail de cara, brutal impacto contra la bala para Asuka, encima Alexa. ¡Uno, dos! ¡Y la victoria para el recuento de 13, Alexa Bliss! Alexa Bliss cubrió a Asuka la semana pasada, revelando una horrible transformación en el proceso. Si Bliss lo vuelve a hacer, esta noche será la nueva campeona de Raw. Después de una tenue confrontación dentro del patio de recreo de Bliss, Alexa hizo que Asuka pagara el precio en una competencia uno a uno. Aparentemente encarnando las características del demonio a mitad de la partida, Bliss parecía más poderosa que nunca y cubrió a la emperatriz del mañana después de una hermana Abigail. Ahora, Bliss está a una victoria más de capturar el título femenino de Raw. ¿Podrá Asuka superar lo que podría ser su mayor desafío hasta el momento? ¿O la oscuridad está reservada para el campeonato femenino de Raw? Descúbrelo esta noche por Fox Sports. ¿No sabes qué? Si Bobby sigue viendo esto, le va a decir el MVP. ¿Sabes qué? Me voy solo. ¡Ey! ¡Aparece la patada! Riddle sobre Bobby Lashley, escurridizo. Riddle se retira rápidamente del ring. Para desafiar a Bobby Lashley, Riddle tendrá que pasar primero por el resto de The Hard Business. Riddle está alineado para enfrentar a los campeones de parejas de Raw, Shelton, Benjamin y Cedric Alexander y MVP en una ruleta rusa esta noche en Raw con una oportunidad por el título de Estados Unidos en juego. Riddle se enfrentará primero a Benjamin, con Alexander y MVP esperando entre bastidores. El carnal original ha tenido problemas con The Hard Business, chocando con ellos la semana pasada en la lucha de relevos australianos junto con Lucha House Party. Aunque The Hard Business prevaleció, la aparente distensión entre Benjamin y Alexander continuó. Las probabilidades pueden estar en contra de Riddle, pero ¿podría explotar la posible brecha en la facción dominante para ponerse en posición para una cita con el todopoderoso? Cuidado. ¡Bofetada, Braver! Con mi papá no se meta, chica, pero no, si Reyna está bailando solo. Y otro remete con lanzo de mi banda, Charlotte Flair y Lacey Evans. Con una aparente relación floreciendo entre su padre y Lacey Evans que se cierne sobre ella y Royal Rumble a solo una semana de distancia, Charlotte Flair probablemente tiene muchas cosas en la cabeza. La reina tendrá otro desafío masivo esta noche cuando combata a Shayna Baszler, justo las dos últimas competidoras del Royal Rumble del año pasado. La semana pasada la campeona de parejas de WWE, Charlotte Flair, envió a Lacey Evans un mensaje contundente con una impresionante victoria sobre Peyton Royce. Ahora se enfrentará a otra participante del Royal Rumble, la reina de espadas, quien llegará con su compañera de equipo Naya Jax, también declarada dentro del Rumble. Ambas están concentradas en ganar el evento, pero Baszler y Jax, luciéndose encontradas la semana pasada. ¿Será Flair o Baszler quien logra una victoria masiva antes del Royal Rumble del domingo? Para nada, no pienses que yo vengo aquí para... Sí, soy un reto para ti, no, estoy aquí para retarte directamente. Por eso. ¡El Royal Rumble! Seis días antes de su tan esperado choque en el Royal Rumble, el campeón de WWE, Drew McIntyre y el legendario Golbe regresarán a Raw. ¿Qué sucederá cuando el guerrero escocés esté una vez más cara a cara con el miembro del Salón de la Fama de WWE? En camino a su épico enfrentamiento por el título de WWE, descúbrelo esta noche en Fox Sports. Entérate de todo esto y mucho más cuando Raw está en el aire en vivo por Fox Sports. 7 p.m. centro, 10 p.m. sur. Yo soy Quetzal y muy les gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.